Esto es lo mejor de las redes sociales del Pachuca y sus planteles. Tres Tuzas aparecieron en el once ideal de la jornada. Godínez, Gómez y Salazar se lucieron a lo grande en la fecha nueve. Precisamente nuestra guardameta, junto a Pau Monroy y Carla Nieto, son las únicas que han jugado todos los minutos en esta apertura. Con esta imagen, felicitamos a todos los fisioterapeutas en su día. Gran ambiente se vivió en la fiesta mexicana de la UFD y así lo demostraron Viri y Janine con todo y bigote. Y también con un video, Madrid reveló la alegría de Fátima por entenderle a sus clases. Seguro eran matemáticas. A mitad de semana recibimos una visita muy especial. Erick Gutiérrez se dio una escapada para visitar a sus excompañeros y nos dejó este video para todos los aficionados. Hola, soy también Gutiérrez y bueno, vine a visitarlos aquí de rápido. Le mando un saludo a toda la afición Tuzo y que estén muy bien y vienen cosas muy buenas. Éxito. El Guti anduvo paseando con el dedos Guzmán Aguirre y hasta una sorpresa les dio a los hijos de Franco Jara. Ven a ver quién es, ven a ver. ¡Mira quién es! ¡Quien es! ¡Hola, Lesslie, Chichi! ¿Cómo están? Bien. Quiranta muy activo en redes es el Manny García, compartiendo un poco de su recuperación, los mates que se echó con la banda Tuzo en el vestidor y hasta su caracterización de It. Todos flotan. Cardona compartió la imagen de sus pequeños al puro estilo mexicano y otra con Pablo López y Miki Tapias en el entrenamiento. Por otra parte, Víctor Guzmán reveló el buen ambiente que hay en el vestuario hidalguense. No olvides que puedes buscar todos los días la galería de fotos de nuestros planteles femenil y varonil captadas por el lente Nikon. Felicitamos a los Pumas de la UNAM por su 65 aniversario y para los amantes de Fortnite, ¿qué tal este skin que desbloqueamos? El de Franco Jara, a cuatro años de su debut con los hidalguenses, con sus 70 goles de todas las formas posibles y los países conquistados. No olvides nuestra barra programática de toda la semana, lunes y jueves tu Soccer Live, martes todo lo que necesitas saber del plantel femenil y el miércoles triple cartelera con tus Soccer Fuerzas Básicas, Sema TV con información para tu salud y el programa de la Universidad del Fútbol realizado por los alumnos de esta institución. Todo a través de las mejores redes sociales del fútbol mexicano.